¿Y qué coño sabré yo de los cuentos carceleros? Si lo único que retienen es mi falta de valor Que no me quiero arrepentir de haber tocado las estrellas Solo a cambio de una china ¿Y qué me ha hecho ser feliz? ¿Qué no pienso discutir? Se divierte mi locura jugando contra la noche Y una partida de parche Solo quiero ser el rey de las marajas Y partir en dos los domingos de resaca Solo quiero ser el rey de las marajas Y partir en dos los domingos de resaca ¿Y qué coño sabré yo de la vida y de la muerte? Si es que es mi única suerte No resolver tal ecuación Que yo soy el anfitrión Que soy la droga que hay más pura Y una sombra que perdura Que se asoma por el vapor En esta noche tan oscura Llega una hora de pensar Si al cielo le sobran estrellas Y me aguanté un parque Y yo necesito su ayuda Yo no puedo iluminar En cada instante, en cada esquina Solo quiero ser el rey de las marajas Y partir en dos los domingos de resaca Solo quiero ser el rey de las marajas Y partir en dos los domingos de resaca En esta noche tan oscura Llega una hora de pensar Pero le sobran estrellas Y me aguanté un parque Y yo necesito su ayuda Y me puede iluminar En cada instante, en cada instante Y en cada instante, en cada instante Solo quiero ser el rey de las marajas Y partir en dos los domingos de resaca Solo quiero ser el rey de las marajas Y partir en dos los domingos de resaca Y partir en dos los domingos de resaca Gracias por ver el video.